Nosotros estamos trabajando con tejido crochet, bordamos ojotas y trabajamos, ahora hicimos estilos navideños con crochet y materiales reciclables. Contanos un poco cómo se confecciona uno de estos arbolitos. Sí, eso lo hacemos con papel de revistas, los vamos doblando hasta que queden en la forma del cono. Y después lo decoramos con los materiales que hacemos y reciclados también. ¿Se vende? Hasta ahora no, pero los precios son accesibles. ¿Cuánto está en una arbolita así, por ejemplo? 100 y 150. Bien, o sea, es un precio bastante accesible. ¿Y las ojotas? Las ojotas también tenemos en precios accesibles y otras de otro material que es un poco más calidad. ¿Norma? Bueno, cuéntenos un poquitito lo que ofrece. Bueno, yo tengo un poco de textil, tengo tejido y un poco de reciclado. Esto lo fabriqué con cartillas de cosméticos. Lo adherí así en forma de onditas, le pinté y le decoré como para un centro de mesa. También hago atrapasueños, delantales para cocineros, algo ropita de nena y tejiditos. ¿Hace cuánto que participa la feria? Hace dos años, hace dos años que estoy acá. ¿Cómo se venden las ferias? ¿Hay buena venta? Hay buena venta. Hay días que no, pero hay días que sí, hay buena venta. ¿Esa es su actividad principal o usted vive de otra cosa? No, no, esta es mi actividad principal porque mi marido está en este momento sin trabajo. Y bueno, entonces estoy con esto para poder salir adelante. Cuéntenos un poco la situación, ¿cómo decidió usted en ese momento? Exactamente por la falta de plata y medio. Entonces, como se hacen cosas manuables, me puse a hacer y todo le gustaba. Entonces, me puse a hacer esto.